Evangelio del 21 de mayo 2013, Marcos 9, 30, 37. Jesús y sus discípulos iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán, y a los tres días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía, y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido sobre si quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es conveniente leer un pequeño trozo de la primera lectura tomada del Siracide. Dice, hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba, mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Y en el Salmo leemos también, pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. ¿Qué está pasando? El Señor va enseñando a sus discípulos, a los doce. Les va confiando el secreto, la profecía que no es pública, el precio de tu redención y mi redención, la cruz del Señor. Antes, mucho tiempo antes de que sucediera, les está diciendo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, de los romanos, los cuales lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Aquí lo curioso es que ellos no entienden y temen preguntarle, no le quieren preguntar. Jesús, en la figura de sus discípulos, nos habla de una prueba para entrar al cielo, de la prueba de la muerte, literalmente. Porque en el hecho de muerte es probable que pudiéramos, cualquiera de nosotros, dudar de la misericordia de Dios, sentirnos alejados del amor de Dios y pensar que quizá Él nos ha abandonado, o peor aún, que no existe. Por eso, ya desde el ciráside, desde el eclesiástico, nos va diciendo, prepárate para la prueba si quieres servir al Señor, porque vas a ser probado. No es de a gratis como entramos al cielo. El Señor le ha costado su sangre, la muerte en la cruz, un amor y una obediencia perfecta, para ganarte a ti y a mí también, el cielo eterno, para ganarnos también el don del Espíritu Santo. Curiosamente, los discípulos y con ellos también nosotros, no entendemos, no nos gusta este discurso de la prueba y de la muerte. Y fíjense qué sucede en contraposición. Justamente, los discípulos se ponen a hablar del poder del mundo. Casi como diciendo, si falta este maestro, pues, ¿quién de nosotros se atreve para ser el nuevo líder aquí, de esta pequeña banda de seguidores? El poder humano, el poder del mundo. Ante el rechazo de la prueba de Dios, ellos tienen que ser confirmados y enseñados. Por eso, Jesús sabe lo que está pasando en el corazón de ellos y los llama y les dice, si alguno quiere ser primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿Para qué? La soberbia es justamente el pecado de Satanás. La soberbia es querer igualarnos con Dios. Y el demonio y sus seguidores, y muchos de nosotros desafortunadamente sucumbimos a la soberbia, al querer ser iguales o incluso superiores que Dios. El antídoto perfecto para la soberbia es la humildad y el amor a todos. Por eso, el Señor en este mundo nos pone ese remedio buenísimo. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. En el magnífico que la Virgen dice precisamente va, levantó a los humildes. Y San Pedro en su carta también nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que sean exaltados por él cuando llegue el tiempo. El demonio aborrece a todos los que son humildes. Por eso no soporta a la Virgen. Porque la Virgen es la servidora llena de gracia y también la más humilde. Tan solo después de Jesucristo. Jesucristo es todavía más humilde que a la Virgen. Y es excelente medio de defensa para el demonio y las tentaciones. El ser el último y el servidor de todos. Finalmente nos pone el mejor ejemplo. Tomando al niño, lo abraza, nos muestra con su abrazo justamente lo que nosotros debemos de hacer. Pero no porque nosotros seamos buenos, sino que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿Qué significa este niño? Este niño, especialmente en el contexto de la Palestina, de Jesús hace dos mil años, era algo así como nada. Como aquel que no tiene ni voz ni voto. Como aquel que no cuenta para nada. Por eso es justamente la imagen excelente de ser el último de todos y el servidor de todos. Aquel que está a disposición de todos. El que recibe al más pequeño, en el nombre del Señor, recibe a Jesús. Y no solamente a Jesús, sino al Padre que lo envió. Así que lo pequeño y lo sencillo nos conduce a Dios. En cambio, lo fastuoso y lo soberbio nos desbarranca hacia el demonio. Dinos hermanos, el día de hoy, Dios nos invita a ese ejercicio de hacernos pequeños, de hacernos servidores de todos, de sentirnos los últimos, no por una falta de amor propio mal entendida, sino precisamente entrando al verdadero amor propio, que es buscar el bien, el bien eterno, el sumo bien, la vida eterna, que es ser verdaderamente libre, siendo obediente al amor del Señor. Busquemos también el encontrarnos con los más pequeños, llenos de gozo sabiendo que cuando recibimos a uno de esos pequeños, sea un niño, sea un pordiosero, sea un anciano, sea aquella persona que nadie quiere tener cerca, cuando lo recibimos en el nombre del Señor, recibimos al propio Señor Jesucristo, y junto con el Señor Jesucristo, recibimos también al Padre. Alegría plena, porque donde está el Padre está el Hijo, y donde ambos están está el amor de los dos. Es decir, el Espíritu Santo. Todos estos dones, el don de la humildad, el don de la sencillez, el don del amor a todos, se los pedimos al Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, a través de las manos de la Virgen Santísima. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias.